y lo metió adentro y lo metió adentro y otra vez el stun, y lo digo, y lo digo, y lo digo, y pa'l lobby deleteado, otro legendario, lo que pega, a donde pega, a buscar, a rachón, y doble skin, lo que fui sin, uy, uy, y el stun, y el stun, y el daño, y el daño, y lo que pega Colócate, auriculares, manito Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un novio de Moa, y lesen, bienvenido a un novio de este canal, acá estamos, de nuevo una nueva edición, y en el video de Quedemos, sí, sí, es el mejor shin del mundo, y déjenme decirles que en el canal tenemos una peculiaridad con el tema de los shin, porque cada vez que traigo un todo global de cualquier héroe, y hay un shin de aliado o enemigo, generalmente, y lo podemos ver a esto en todos los gameplays que he subido donde había shin, terminan muriendo cuando ultean, o sea, literalmente, usan el ulti para no morir Pero, cuando traigo un todo global, sucede todo lo opuesto, o sea, solamente utilizan el ulti para matar, y ahí te das cuenta la diferencia entre un todo global y un jugador normal, así que sin más, lo dejo en este insano, pero insanísimo gameplay del mejor shin del mundo El pana Zeta, del squad Evoz, no olviden seguirme en las redes sociales, un instro al grupo de Whatsapp, y también seguirme en Instagram Y aquí tenemos gente, el mejor shin del mundo, el señor Zeta, dice Evoz su squad, si me preguntan desconozco si es el real, la filial, la segunda filial, la tercera filial, o la filial de las filiales Bueno, bueno, le va a meter el ulti, adentriño el ulti, le clavo al petrificar, pero no le sirve, le clavo al estunciño, y para el lobby, deleteado, primera baja, excelente, para el panachín, se convierte en el gatito de Nana Eh, arrancó Uchi, arrancó Uchi, arriba Beatrix contra Misha, bueno, si los cálculos no me fallan, Beatrix tendría que deletear a Misha sin problema, ¿no? Bien, Nana deleteando a Valentina, Nana borrando a Valentina con resistencia a Hayabusa, o mejor dicho, Nana haciéndole caer a Hayabusa, eh, deleteando a Valentina 3 Bien, la tortuga 3 a dormir, nice, el Yuzon que viene en modo dragonzon, quiere chiflón, no, no, va a modo, ahora sí, ahora sí, se convirtió en tonton Se convirtió en tonton, viene el dragón, va a conectarle daño, el chauciño que le dice a tomar por loco Y a dormir el Yuzon que está en modo grandote y se le va la ulti, eh Eh, yo creo que la mayoría de los Yuzon tienen el mismo error, que meten el ulti muy, muy antes, pero extremadamente antes y pierden mucho tiempo Porque, a ver, el modo dragón y todo también sirve Bueno, el Hayabusa deleteando a Gatotzinio, bien por el Hayabusa hasta ahora, eh No murió de momento, o bueno, bueno, uy, uy, casi, casi, para el lobby deleteado, ahora sí, le toca a Shonny por otra vez Le acomoda el score a Valentina, el chauciño que termina deleteando a Hayabusa Bueno, Hayabusa score 1-1-1 Hayabusa score 1-1-1 Hasta ahora, la que mejor score tiene del equipo enemigo es Nana, ¿no? Nana tiene 1-0-1, ¿no? Creería Creería que yes Bueno, el... Uy, Misha, uy, Misha, y entró, y al lobby, y al lobby, y a dormir, Misha Y a hacer... Noni, Noni, Misha Le conectan a Gatotzinio, le meten daño, está Nana, clava la segunda, mete la primera, la ulti de Gatón No le conecta, la carga de nuevo, va por el costado, lo quieren buscar, lo van a deletear El Shonny para el lobby, tiene el escudetto, viene Hayabusa, deja la sombra, guarda la vida, guarda la vida Y clava la ulti a Nana, y clava el... Uy, 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 lo metió Hayabusa adentro, y lo metió adentro, y al lobby, y al lobby, y deleteado Y ahora sí, el comiño, el stun Eh, Nana, salí de ahí, Nana, bueno, bueno, eh, te lo dije Nunca, nunca corran para el lado opuesto A donde le viene un enemigo Porque si el enemigo te viene ahí tan confiado bajo torre Es porque te están viniendo del otro lado, sí o sí Es que no hay posibilidad de que no te vengan del otro lado Si el enemigo, a menos que sea un tontón Pero si el enemigo te viene de ese lado Es porque claramente te están buscando del otro lado también O sea, te mete de un lado la torre Te empieza a rushear de ese lado para que salgas por el otro Es súper obvio Ojo, hay veces que no Hay veces que te toca un tontón que se mete sin tener aliado Que lo estén ayudando del otro lado Puede pasar, pero generalmente no O sea, si estás contra alguien que tenga mínimo de uso del cráneo No lo va a ser bueno La ulti de gato chinio no sirvió de mucho O sí, viene Hayabusa que tiene la retri y la tortuga 3 O no, uy, 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 el stun, y el stun, y el daño Y deleteado como si fuera papelinho Clava la retri, termina sacando la tortuga Doble kill, lo que pega, dónde pega Lo patea el chauciño Y a buscar a Nanana Nanana que tiene el Raybeer, cuidado, eh No, no, no tenía Y triple kill, y triple kill El Yuzon no murió, eh Pensé que el Yuzon moría Bueno, ahora puede que muera Ahora puede que muera Bien, esperaba al Caminante de la Hierba Nice El Bicharrín, el Pokémon Como le digan Gente, tengo unas ganas De que larguen un juego Al estilo Ray Shadow Legends No sé si lo ubica más o menos Es de móvil el juego Pero de Pokémon De verdad, eh Largaron uno hasta de Disney Y... ¿Para cuándo el de Pokémon? Lo digo en serio O sea... A mí me gusta ese juego para pasar el tiempo Cuando estoy de viaje o cosas así Y no lo... No lo largan No lo largan Y no lo van a largar nunca Pero de verdad Yo soy medio fanático de Pokémon Bueno, bueno Buscar a Nana Y Nana, y Nana Y Monster Kid Que no tiene la pasiva Nunca le conecta Ahora a Misha Le estunciño Le mete Le moja Y de alocardio Lo que pega Donde pega Doble kill Y va a ser a triple Y va a ser a triple Y a la triple Y se la roba Y el gatuchinho Mega kill En la línea de vos Yuzon Hasta ahora se dieron cuenta Que hay una peculiaridad No, no Peculiaridad no es la palabra Una semejanza En todos los top globales De Jhin que traigo Todos los top globales Tienen super A ver Claramente si imaginas un héroe Vas a tener muy acondicionado El uso del mismo Pero Todos nunca erran El stun cuando meten el ulti Jamás O sea Es prácticamente Como que lo tuviesen Super incorporado Uy, guarda la vida Guarda la vida Chocó El Shonny Eso es lo que yo veo mucho Con los Shonny Que directamente van al choque Y si no chocan Luego no No piensan en dar la vuelta Bueno, tiene el ulti Y lo metió adentro Y lo metió adentro Y otra vez el stun Y lo digo Y lo digo Y lo digo Y para el lobby Deleteado Otro legendario Lo que pega Donde pega Buscar Ahora Shonny Doble kill Lo que juega Nueve kills Eh, Nana Otra vez sin pasiva No, no Esta vez con pasiva Bueno, viene Don Yuzon Yuzon para salvar Las papiñas Le van a conectar daño Le mete al Chocinho Chocinho para el lobby Nana Va queando Yuzon que vuelve a su torre Ok, nice Tortuga para el panaceta Eh, mete el emoji Bueno, le gusta mucho El emoji de alucardio Debil se está armando Atachas sin fin Se armó H de guerra Y habla Espada a los 7 mares Ok Creo que la bile Está muy bien Para el equipo enemigo Y muy bien para Shin Es más Creo que es la misma Que, bueno, bueno Le tocó de nuevo Yuzon Y otra vez el stun Y para el lobby Y otra vez el legendario Y otra vez el legendario Es increíble como Los Shin que traigo Todo el lugar Siempre Los juegan O sea, juegan Shin Como si Shin fuera Eh, uno El jungla más roto Lo cual no No, no, no No es un jungla nato O sea, puede ser Los jungla y está totalmente bien Pero puede ser Los Sai También sin problema Y segundo Que lo utilizan Como si estuviera Ultra roto Y Shin, a ver No es un mal héroe En lo absoluto Está bien en el meta Está un buen tier Pero no es el más roto Ni de lejos Y nada La verdad Me sorprende Me sorprende Porque Es como que Hay un nivel Muy diferente Entre los top global De Shin Y el resto de los Shin No sé si les suele pasar A ustedes A mí me tocan Varios Shin Que, bueno, no, no Varios no En contra y aliados Que suelen morir muchísimo Cuando meten el ulti Y vos ves un top global Y ni siquiera Le baja el 80% De la vida Cuando meten el ulti O sea Están muy timeados De verdad, eh De verdad, de verdad Uy, Misha regalada Misha regalatres Misha regalatres Y Misha a dormir Y Misha a dormir Activa el ulti Activa el ulti Espera un momentinho Va por el costado La Beatriz que mete La metralleta Va por la derechinha Abajo le están entrando Al Chauzinho Y el Chauzinho a dormir Y el Jaya Pues se lleva la kill Lo pueden buscar al Gatocinho Gatocinho que recibe Viene Valentina Para cubrir por el costado Choca a Shon Y le mete daño Bajo torre Derriba aéreo Y termina matando Ahora si Mure Gatoc Doble kill Bueno, bueno Valentina Hicieron un ace Completo abajo, eh Le hicieron un ace Completo abajo Y Naná Se puede quedar Para el Pushing Uy, uy Y el stun Y el stun Y el daño Y el daño Lo que pega Y el legendario Y el que sigue Hayabusa Ni se te ocurra Acercarte a Shin, eh Ni se te ocurra Acercarte a Shin Bueno Beatrix Persiguiendo a Naná Casi la borra A ver si le meten Bueno, bueno El esnipazo El esnipazo de Beatrix El esnipazo Que le acaba de meter Beatrix a Naná GG GG Terrible esnipazo Terrible esnipazo Igual no va a haber Ningún esnipazo Tan épico Como el de Ay, no sé si era Victor O Chicken A Creo que era A Ojef De Blacklist En el mundial Que bueno esnipazo A ese Harit Bueno, bueno Le metió el combo Y le metió el combo Y al tanque Y al tanque Y al tanque Y el uno contra el mundo Le baja el escudo El escudo Como si fuera papelinho El tanque que vaquea Bueno, bueno El Johnny diciendo Ya vale y verga, brother Ya vale y verga No vale la pena moverme No vale la pena nada Se convierte en gatiño Le vaquea la cara El panaceta Es como que El Johnny dijo Brother Si en total voy a morir igual Si muero ahora Bueno, un rato es lo mismo Bueno, bueno La patadinha y el combo La patadinha y el combo Shodown de parte de Chauciño Hayabusa que pierde el score 12-0-4 Para el panaceta Tiene Se está armando Filos esperante Si Se está armando Filos esperante Y van a entrar Por la línea de top Y van a entrar Por la línea de top Bueno, bueno Se acaba el gatiño de nana El Yuzon arriba defendiendo Y está como Y va a meter el ulti Y va a meter el ulti Mete el ulti Mete el ulti El primer stun que nos moca Le mete la primera Pero igual se lo deletea Lo que pega Clava el petrificar Le mete la primera Clava la segunda Guarda la vida Le conecta daño Bajo torre Lo termina deleteando 3-2-1 Y a buscarlo Y derribo a él Y lo patea lanzón Y Godlight De la señorita Beatriz Le quieren buscar Ahora Misha Que recibe daño Mete la primera Clava el shutdown La señorita nana Tira la torre Y la ulti Hayabusa Y la ulti Hayabusa Le conectan a Valentina Valentina en formato de Misha Viene nana Que tiene el gato No tiene el gato Van a tirar la torre Tiran la torre Mete el gato Sale por atrás Entra por adelante Hayabusa con la sombra 5 segundos para el blue 97 segundos Para el próximo lord El lord mejorado Viene Queda solamente Por tirar la torre De bot Solo queda por tirar La torre De bot Misha siendo el red Bueno, bueno Se regaló Misha Se regaló Misha 3 Se regaló Misha 3 Le va a meter el ulti Menos mal que metió El ulti Misha Menos mal que metió El ulti Misha Si no estabas en el lobby Si no Misha Bocetaba No lobby Bueno Que está esperando El pan a Z A la quiera Misha La quiera Misha Sabe que no tiene el ulti Sabe que no tiene el ulti La espera Misha que clava el stuncinio Le tiene un miedo Misha Z Increíble Y está Nana ahí A ver Una pregunta Si a Nana la meten Dentro del ulti De Shin Pero Nana previamente Tiene al gato Suyo O sea Su segunda habilidad Corriéndolo a Shin El gato desaparece Cuando entran a esa dimensión De la ulti de Shin Creo que si O sea Tendría que tirar de nuevo La segunda habilidad A Nana Para que el gato Le pegue dentro de la ulti Confirmenme eso Nomás para saber Bueno bueno Y la metió Nana Y la metió Nana Pero sin el gato Y sin el gato Y Nana que corre Activa la pasiva Le conecta el puño Por el costado Le termina de alesteado Otro legendario Choca Bueno bueno Shony Valentina en modo Shony Borrachiño En modo Shony Borrachiño El Yuzon que se carga uno El Yuzon que pierde Al revivir Le va a recuperar Termina deleteando Otro legendario Más 15-04 de score 12.000 de oro Misha Misha creo que está No no O si O no Guarda la vida Guarda la vida Y para el obvio no Y para el obvio no Le metió un Enipaso Le metió un Enipaso La Beatrix A Misha no Si A Misha que le borró todo O sea La mandó a dormir Lindos Enipasos Que lindo es ver Cuando una Beatrix Está feriada Y te mete un Enipaso Y te manda a dormir Pero de callado Bueno El Shony Guarda la vida Guarda la vida Menos mal la chocadilla Menos mal que el Shony Es malísimo Menos mal que el Shony Es malísimo No malo Malísimo Yo no entiendo Yo no entiendo por qué Hay gente que utiliza Shony Si la maneja tan mal En rank De Gloria Mítica Voy a decir Bueno está bien Soy rango elite Gran maestro Lo que sea Está bien Recién empiezan a jugar Pero Rango Gloria Mítica Jugar así con Johnson Bueno 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 Lo metió adentro Y lo metió adentro Activa el Congelar Bien por el Panayuzón Le clava el Mojera Y para el Lobby Y para el Lobby Otro Legendario Se armó El Revivir Revivir Creo que El cual Podría vendérselo Y comprarse el Congelar ¿No? Bueno La Beatrix Ojo Ojo Hayabusa Ojo Hayabusa En el Bus ¿Eh? A ver Cancelará Sí, sí, sí Lo canceló Uy, uy Zeta lo vio Zeta lo vio Zeta lo vio Zeta sabe que está Hayabusa ahí Baja el Chauciño Zeta sabe que está Hayabusa ahí Hayabusa se vendió igual ¿Eh? Más tonto A ver, a ver, a ver Si puedo hacer la robada Hayabusa Ojo la robadinha No, no, no hay robadinha No hay robadinha Lo que sí hay es Bacotorre Clava al Ulti Pierde el tiempo Ahora sí Mete la primera Le clava el daño Lo que pega Donde pega Legendario Es increíble Imagínate Imagínate querer robar un Lord O sea Pónganse del lado del Hayabusa Hayabusa escondido hace 5 minutos ahí Está por vaquear Llega Shin Se revela su posición Luego quiere robar el Lord Mete 55 sombras Clava mal la retria de estiempo Y encima Después Le clava la Ulti Shin Clava la Ulti Hayabusa No le baja ni la mitad de la vida Y termina muriendo a básico Sin el stun Yo si fuera Hayabusa Digo bueno Suficiente melee por hoy Mejor me voy a jugar Unos Unas carreritas de GTA Con Auronplay Viene El Lord Shin Por la línea media Le van a conectar Daño Se mete y la gira Nana Y la gira Nana Y Nana a correr Y Nana a correr Nana a girar Nana a dormir Nana a dormir 18 kill 18 kill Le mete a la Sinita Milla Otro deleteado Doble kill El nexo que cae En 3-2-1 Le van a pegar Si, si, si No, no, no Viene Johnny Clava daño Y a darle al nexo Y a darle al nexo Y Gigi Boy Ese PC Ando PC Para el mejor Shin del mundo Increíble Intratable Indomable Único 13.8 de score 19.05 14.000 Casi 15.000 De oro En 14 minutos Si no me equivoco Si exactamente Máximo daño GG Tremendo Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me estoy por hoy Nos vemos a la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse En la fucking Bicho lo que Play Juega tres Una partida Tres Rach Chau